Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Roban 12 millones de pesos a camión cargado de cervezas y delincuentes intentan llevarse cajero de Bancolombia, ambos casos en el municipio de Morroa. Aumentan pie de fuerza en Cincelejo a raíz de los más recientes asesinatos. Desaparece hace cinco días el joven mecánico Germán Camilo Ramírez Martínez. Panfleto amenazante de muerte circula en el municipio de San Onofre. Colombia líder se burla de periodistas en Cincelejo. Bienvenidos a las informaciones. A raíz de la ola de violencia que se ha registrado en Cincelejo, especialmente con los asesinatos de docentes, se aumentó el pie de fuerza por parte de la Policía Nacional. En un consejo de seguridad celebrado el día de ayer entre las principales autoridades del municipio de Cincelejo, se tomó la determinación de aumentar el pie de fuerza de la Policía, con un total de 70 unidades más que entrarán a reforzar la labor policial en sectores como el centro de la ciudad y barrios como Alto de Rosario y la zona sur de Cincelejo. Se ha llevado un aumento del pie de fuerza de 70 policías y vamos a diseñar unos planes para atacar los puntos focales como sector de Altos del Rosario y algunos sectores del sur. Las autoridades además informaron que se destacará una nueva unidad especial del grupo GOES, que estará permanente en el barrio Alto de Rosario, debido a la concentración en esta zona de Cincelejo de grupos delincuenciales. Sobre la militarización de la ciudad, el comandante encargado de la Policía en Sucre, Teniente Coronel Henry Jiménez, dijo que esa posibilidad no está contemplada, ya que la ley define unos roles en cuanto al empleo de la fuerza pública, que la militarización de la ciudad se daría en un caso extremo, aunque dijo que se planteó un trabajo conjunto con la infantería de marina que actuará en las zonas periféricas de la ciudad. Germán Camilo Ramírez Martínez, un mecánico de Cincelejo, se encuentra desaparecido desde hace cinco días. Desesperados, tristes y angustiados se encuentran los familiares de Germán Camilo Ramírez Martínez, de 21 años de edad, quien desde el pasado sábado salió de su casa al trabajo. No supieron más nada de él, no le conocen problemas con nadie, aunque aseguran que el joven habría manifestado estaba siendo amenazado. Se encuentra desaparecido, salió de casa, dijo ciertos comentarios de una amenaza y salió rumbo a San Puez a pie, desde la avenida Argelia, que lo vieron por última vez. Yo le pido el favor a los amigos, a las personas que de pronto lo hayan visto comunicarse conmigo, el teléfono 314-552-4680. Si usted sabe algo sobre el paradero de este joven, puede comunicarse a los teléfonos 314-552-4680 o al 307-50-3413, o dirigirse a las oficinas de Nota y Sabanas en el gran centro del parque Oficina 301. El menor de edad conocido con el alias del Candela, quien presuntamente participó en el asesinato de la docente Marcelis Méndez, se entregó a las autoridades por temor a ser asesinado. Bajo custodia de las autoridades, internado en un centro de paso, se encuentra el menor de 17 años que la tarde de ayer se entregó a las autoridades, tras ser señalado de haber participado en el homicidio de la docente Marcelis Méndez Bertel la tarde del martes 17 de noviembre. El joven se habría entregado por la presión de las autoridades y porque teme por su vida. Al cierre de esta emisión, el adolescente conocido como Candela, era escuchado en audiencias ante un juez de control de garantías. Una fuente de alto crédito aseguró a Nota y Sabanas que este joven, presuntamente, habría participado en por lo menos dos homicidios más. El menor se entregó en el sector de Rawalzau, en la zona norte de Cincelejo. Cerca de 33 personas son amenazadas de muerte en un panfleto que circuló en San Onofre. Habitantes del municipio de San Onofre denunciaron que la tarde de ayer, en el sector conocido como La Santa, hombres que se movilizaban en moto repartieron este panfleto en el que amenazan a 33 personas de muerte. En el documento, que no tiene firma de grupo delincuencial alguno, se informa de una presunta limpieza social, en la que acusan a estas personas de ser prostitutas, homosexuales, rateros y drogadictos, que en el caso de no abandonar el municipio procederán a quitarle la vida a ellos y a sus familiares. El hecho que está siendo denunciado por los habitantes de este municipio ha causado temor. Además, se pudo establecer que algunas personas habrían tratado de persuadir al hombre que se encontraba distribuyendo el documento al decirle que lo que estaba haciendo era un delito, pero este no obedeció las recomendaciones y continuó repartiendo el panfleto. Sobre este nuevo panfleto amenazante que circula en el territorio departamental, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones con el objetivo de esclarecer la veracidad del mismo, quienes serían los responsables de su distribución. Colombia Líder, la entidad que citó a los periodistas a una reunión con el gobernador electo Edgar Martínez y los 26 alcaldes del departamento, se burló de los comunicadores sociales. Al encuentro entre el gobernador y los alcaldes electos de Sucre, organizado por Colombia Líder, en el que buscan darle pautas a los nuevos gobernantes de cómo prepararse para ser los mejores, fueron citados los periodistas de los diferentes medios de comunicación, a quienes sacaron del evento asegurando que los temas a tratar solo eran de interés de los asistentes, lo que causó bastante molestias entre el gremio de comunicadores, muchos de los cuales quedaron de pie en el salón y preguntándose para qué habían sido citados en este lugar, si no hubo cabida para preguntas ni intervención de los periodistas, lo que fue considerado también como una falta de respeto al trabajo de los comunicadores ucreños. Delincuentes robaron un camión cargado de cerveza, al parecer se llevaron 12 millones de pesos y delincuentes intentaron llevarse el cajero de Bancolombia instalado en Morroa. Un monto cercano a los 12 millones de pesos se habrían robado delincuentes de un camión distribuidor de cerveza de la empresa Bavaria en el municipio de Morroa. Según algunas versiones, el hecho al parecer se habría registrado mientras el vehículo se encontraba en el establecimiento conocido como Butaca del Quique. Por otra parte, en este mismo municipio, delincuentes habrían intentado hurtar el cajero electrónico del Bancolombia, así quedó el lugar donde se encontraba alojado. Hay unas llamadas para sacar a la patrulla de vigilancia a la zona rural, Sabanas de Cali. Lógicamente estas llamadas se verifican que son llamadas falsas. Ante la oportuna observación de uno de los vigilantes cercanos al sitio, alerta al sentinela del comando de la estación Morroa, reaccionando y evitando el hurto del cajero. Según las autoridades, el hurto del cajero se frustró gracias a un vigilante que se encontraba en el sector y que dio aviso a uno de los sentinelas de la estación de policía que impidió que el hecho se consumara. Continuamos con más informaciones. Fabián Campo Mosquera, quien habría participado en el asesinato de Luis Castro Medina en el barrio La Trinidad de Cincelejo, fue enviado a la cárcel La Vega. Fabián Campo Mosquera fue capturado por miembros de la Armada Nacional y Sijín en la avenida Luis Carlos Galán de Cincelejo. Este hombre es debido a haber participado en el homicidio de Luis Eduardo Castro Medina, quien fue herido de muerte en el barrio Verbel el 1 de octubre de este año y quien murió tras dos días de permanecer en una clínica de la ciudad. El imputado es señalado además de pertenecer al clan Úsuga. En las audiencias celebradas en el juzgado primero municipal de Cincelejo, la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento intramural, la cual fue aceptada por el juez, muy a pesar de las pruebas que la defensa aportó. Fabián Campo fue internado en la cárcel La Vega de Cincelejo para responder por el delito de homicidio. Una mujer fue golpeada salvajemente en el barrio 8 de septiembre de Cincelejo y un cobradiario hirió con arma blanca a un llantero por cobrarle 50 mil pesos. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró la noche del miércoles en la ciudad de Cincelejo. Los hechos se habrían presentado en esta calle del barrio 8 de septiembre. Según la afectada hasta el local comercial, ha llegado un ex trabajador reclamando un dinero y en medio de la discusión el hombre procede a golpearla en el rostro y en una pierna. Dicen que él es enfermo, que no se sufre de la cabeza. Él llegó formando un escándalo que necesitaba que esté... Él primero con unos comentarios, unos problemas, entonces el esposo mío le dijo que respetara y que se alejara y eso, y no se quiso alejar, entonces se salió para la calle. Entonces él empezó alterado, agredirle, agredirle y se le tiró encima a golpearlo. Los dos llegaron, se iban a golpear, pero no llegaron a golpearse porque un vecino lo separó. Para la mujer el origen de las discusiones se habrían registrado ya que ella y su esposo tomaron la decisión de sacar al hombre del local a sospechar de que él se encontraba hurtando parte del dinero producido en las ventas. Finalmente se conoció que tanto el hombre que la agredió como el esposo de la víctima llegaron a un acuerdo para conciliar la diferencia, por lo que en este caso no hubo personas capturadas. Por otra parte, este hombre que se dedica a atender una llantería en una esquina entre el barrio 20 de Julio y San Carlos fue apuñalado por un cobradario que identificó como Misael Ortea en horas del mediodía de hoy. Según el agredido, el hombre que llegó a cobrarle una suma cercana a los 50 mil pesos habría procedido contra él ya que se encontraba atrasado en las cuotas y no tenía dinero para pagarle. Estoy atrasado con él de hace como un mes, pero le venía abonando y a raíz de eso estoy atrasado nueve días, por todos esos nueve días no le he pagado porque estoy terminando, o sea, estoy enfermo y la mujer mía está enferma y trabajando por ahí con medio puedo, no me alcanzó para darle el abono y vino hoy, fue mejor dicho, vuelto un demonio, que cuando le iba a pagar estoy enfermo, espérame unos días más para cancelarte tu plata pues yo la tiré y enseguida de una me tiró, menos mal que metí en la mano si no me dan la cara. El agresor que fue capturado por la policía fue llevado hasta la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, mientras que la víctima del hecho se dirigió a un centro asistencial para que fuera atendido, al tiempo que anunció que interpondrá la respectiva denuncia contra Ortega. En el barrio Versalles de Cincelejo, el muro de contención del arroyo que bordea el sector se vino abajo, las casas están a punto de deslizarse. El desespero y el temor se apodera con el pasar de las horas y cada amenaza de lluvia de los habitantes del barrio Versalles de Cincelejo. Y es que el desplome de gran parte del muro de contención del arroyo los mantiene en vilo. El muro que va a la orilla del arroyo se desprendió totalmente, pues está generando mucho peligro a la comunidad debido a que estos se pueden presentar algunas inundaciones y nuestras casas que las tenemos a orilla del arroyo se nos pueden colapsar, se nos pueden venir. Asegura que han hecho el respectivo llamado a las autoridades municipales y de atención de desastres y nadie los ha escuchado, por lo que piden la urgente intervención de ellos, puesto que en cualquier momento y con cualquier lluvia, el terreno puede ceder, llevándose consigo varias viviendas que están a la orilla del arroyo. El equipo Toros de Cincelejo continúa en el primer lugar y además invicto en el Béisbol Profesional Colombiano. El equipo Toros se mantuvo al frente de las posiciones en el Béisbol Profesional Colombiano al derrotar anoche a Leones de Montería en el primer juego, cinco carreras contra dos, gracias a una gran labor monticular del derecho cincelejano Yesic Salazar. Con esta victoria, Toros llegó a cuatro partidos ganados sin derrotas. El segundo partido de la serie ante Leones finalizó igualado a tres carreras por bando, cuando en episodios extras llegó hasta las 12 de la noche. Después de ese horario, no se puede seguir jugando, por lo que el encuentro fue suspendido. Hoy el equipo Toros se traslada a Montería y regresa nuevamente al estadio 20 de enero, mañana viernes. Se cumplió una evangelización con la presencia del obispo para el departamento de Sucre en la parroquia San José de Corozal. En la parroquia San José de Corozal se cumplió un encuentro de las comunidades en proceso de evangelización con la presencia del obispo de la diócesis de Cincelejo, José Clavijo Méndez, el sacerdote Mario Sotomayor y la coordinación de Rosa Esquivel. El obispo José Clavijo dijo que se debe fortalecer la fe desde las raíces para que el mundo no absorba a las comunidades, ya que el laicismo viene atacando con fuerza al cristianismo. El evento se constituyó en un éxito para estas comunidades. María Elena Sarmiento denuncia una presunta negligencia médica por parte de Comeba. María Elena Sarmiento, una desesperada madre, se encuentra librando una lucha contra la EPS Comeba para que le sea entregado un medicamento que su hija de 13 años necesita con urgencia. La menor fue diagnosticada con parálisis cerebral, con retardos, psicomotor y síndrome compulsivo, por lo que desde el pasado 6 de noviembre solicitó el medicamento y hasta la fecha, y aunque interpuso la queja ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Ramo, aún no le resuelven su situación. Desde el 6 de noviembre hasta el 11 esperé que me entregaran la fórmula. El 11 que no me entregaron la fórmula, puse la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud. Me dijeron que tenía que esperar 5 días hábiles para que Comeba diera respuesta. En vista de que no tenía una respuesta satisfactoria a la solicitud y enviando que el medicamento no se consigue y que no le conseguía medicación a mi nena, puse la queja ante el Ministerio de Salud, quien me dijo que le tenían que dar prioridad 24 horas para resolver la situación de la nena. Hoy estamos a 18 de noviembre y todavía no tenemos respuestas de la EPS Comeba. Dice que parte de este retraso se debe a que en Sucre no hay personas encargadas para darle soluciones a casos como este y que todo debe hacerse desde la ciudad de Barranquilla. Afirma que como madre se encuentra desesperada por la situación de su pequeña hija, que no es la primera vez que se ve obligada a interponer la queja ante los entes reguladores de salud, ya que con esta es la octava ocasión en la que proceden contra de la EPS para que le puedan entregar el medicamento que su hija necesita. Los artistas sucreños, incluidos los hijos del maestro Calisto Ochoa, rindieron un homenaje en su despedida ayer en la Plaza Cultural de Mahahual. Con la presencia de cientos de seguidores amantes de su música, ayer se rindió un sentido homenaje en la Plaza de Mahahual en Cinceleco al fallecido maestro de la música sabanera Calisto Ochoa Campo, quien murió la mañana de ayer en la clínica Santa María de la capital sucreña. En el homenaje se hicieron presentes varios artistas y su familia, y con sus composiciones le dieron el último adiós al negrito Cali, en la placita de Mahahual. Sus hijos nacieron aquí, entonces él también es de aquí, porque toda su vida fueron 45 años. viviendo y entregándole su sencillez y su nobleza. En mi vida se le entregó todo. Mi misión como hijo fue el Habla de Díaz. Y lo hizo. Espero que seas orgulloso de todo lo que soy hijo de eso para agradarte. ¡Gracias! 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 El cuerpo del maestro Calisto Ochoa partió junto con sus familiares muy temprano la mañana de hoy, con destino a la ciudad de Valledupar, donde hoy le hicieron un homenaje póstumo, la cuna del vallenato. Se espera que el maestro sea sepultado mañana en su natal Valencia de Jesús, tierra que lo vio nacer. Escuchen mis expresiones, se las digo en el momento, Calisto tú no te has muerto, vive en este corazón. No digo en este bendito, porque tan tarde yo quiero un aplauso para Calisto, que va a tener un chico al cielo. Llegamos al final de las informaciones. Recuerda, síguenos en www.notizabanas.com. Ahí está NTS Radio, además en nuestra página de Facebook. ¡Felicidades para todos!